...que las autoridades lojanas por opositores a Correa, por el odio, hayan permitido que se haga tanto daño al Festival de Loja, que era un éxito completo, eso fue inspirado en el Festival de Viñón, que lleva 70 años, pero 70 años ahora Viñón es una maravilla, creado por Jean Vilar, pero nosotros en pocos años ya habíamos avanzado muchísimo más que los inicios del Festival de Viñón, pero vino Moreno, vino Lazo y todo destruyeron. Destrozaron a tal punto que ahora el control lo llevó Quito, destrozaron el Ministerio de Turismo Zonal, no hay representante del Ministerio de Turismo en Loja, no hay relaciones exteriores en Loja, absolutamente todo lo han destrozado, y eso, ¿quién paga al final? Es el ciudadano, es el pueblo general, y por eso es que ahora dice, oye, con Correa estábamos mejor, porque es indudable lo que ha sucedido en nuestra provincia. Pero mira, no es por uno, yo estoy por mi país, y sé que la historia sabrá poner las cosas en su lugar, pero no es lo que busco, toda mi vida me he preparado para servir a mi patria, pero no se trata de ahora de darse cuenta que con Correa estábamos mejor, bastaba ver los indicadores, bastaba ver lo que hicimos juntos del 2007 al 2017, y basta vivir lo que hoy vivimos, ¿quién puede sentirse seguro? En loja hay delincuencia, ya hay delincuencia, ya hay sincariato. Nos hablan de libertad a los neoliberales, la base de la libertad es la seguridad, ¿qué libertad pueden tener si no pueden salir de la calle? Tranquilo, pero además para ellos la libertad, es la no intervención, claro, eso les conviene, pero si son los más fuertes, entonces el fuerte va a dominar al débil, peor aún, en realidad están desiguales, tan injustas como la realidad latinoamericana, la libertad como no intervención es sencillamente dominación, explotación. Para nosotros la libertad es la no dominación, que no te domine, y para eso necesitas capacidades, y para tener capacidades necesitas oportunidades de educarte, de sanarte, de tener un trabajo digno, y para eso se requiere acción colectiva, intervención del Estado, entendamos, este individualismo, esta competencia, sabes a quien pueda, libertad como no intervención, es un relato que les conviene a ellos, y muchos caen en esos cantos de sirena, a no dejarnos engañar nunca más. La verdad es la libertad, que nadie te explote, que nadie te domine, que todos tengamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Las unidades del milenio destrozadas, quitaron el bachillerato internacional, lo quitaron al bachillerato internacional, cuántos jóvenes de la provincia y del país. Y el examen de ingresos a la universidad, con el cuento de que todo el mundo podía entrar, todos los jóvenes iban a poder entrar cuando les la gana, para estudiar lo que les la gana y como les la gana, eso es imposible. Y no solo en Ecuador, en Estados Unidos, en Alemania, en todos lados, pero por odio a Correa, muchos lo aplaudieron, incluso la prensa apoyó eso, y nos retrocedieron décadas en calidad académica, a nivel universitario y por supuesto. Bachillerato internacional, un bachillerato reconocido a nivel mundial. Habían solo 12 colegios privados cuando llegamos al gobierno con bachillerato internacional, carísimos los colegios. Luego tuvimos 200 colegios públicos con bachillerato internacional, pero no les conviene poder negocio privado. Entonces ya eliminaron. Como las universidades entienden la trampa, no les conviene universidad pública de calidad porque pierden negocio por las universidades privadas. Y los que nos dominan no son los representantes del bien común de esos públicos, sino de esos negocios privados. Mientras más destrocen los públicos, más negocio para los privados. Por favor, abramos los ojos ecuatorianos, los anos, y a no dejarnos engañar nunca más. Así es, estimado Rafael. Por eso nosotros queremos recuperar primero la provincia y para eso estamos trabajando en un plan de gobierno totalmente integral. Primero la desconcentración, aprendiendo de la revolución ciudadana. Lo que hicimos nosotros, Loja es una provincia muy extensa. Por ende vamos a dividirlo en cinco zonas en donde llevemos nosotros el gobierno provincial a la ciudadanía. No puede ser posible que un ciudadano venga desde Zapotillo a Loja a hacer un trámite. No puede ser posible que los ciudadanos tengan que sacrificarse ellos para llegar al consejo provincial. Nosotros hemos dicho, vamos a trasladar el gobierno a la ciudadanía. Vamos a llevar también nosotros el tema de la producción, que es tan importante. Es vital. Loja necesita dar ese salto. No puede ser posible que Pindal coseche el maíz y lo venda y luego, lamentablemente, el valor agregado regrese. Digamos que comprar el balanceado. Hemos dicho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué no podemos dar ese valor agregado? Y en todos los campos, Loja tiene varios productos estrellas, ¿no? Como el café, a propósito. Un cafecito lojano para que lo pruebes. Para mucho que no lo pruebes. Que tiene todo café lojano, por supuesto. No, te digo, ahora, ahora, ahora. Es una maravilla de los mejores del mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Con mucho cariño. Y mira, pero hay que darle esto también importancia. Para eso estamos creando dos laboratorios, estimado Rafael, en nuestra provincia, para el mejoramiento del producto. Con gente técnica, con gente becaria de la Revolución Ciudadana, que está trabajando con nosotros en este programa. Es decir, lo que queremos es fortalecer la producción, respetar la cadena productiva, por supuesto, y darle el valor agregado que se merece los lojanos y las lojanas. Para eso estamos.